Dale, dale, dale Vamos, vamos No, 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 no de los pies Dale, vamos, vamos Vamos a Palmas Vamos, eso, eso Vamos, mira ¡Yeah! Si viene el enano, vas a ver cómo baila. Ahora va a venir, dale. Ahí está. Cada loco con su tema, mirá. Mensajito, ahí otra, ahí otro. No, no, vení a bailar, vení a bailar. No, no, no está detrás. Vamos a retirar nuestra cita. ¡Eh, Macarena! ¡Eh, Macarena! ¡A la tu cuerpo, alegría, mamá de la tu cuerpo! ¡A la tu cuerpo, alegría, mamá de la tu cuerpo! ¡A la tu cuerpo, alegría, mamá de la tu cuerpo! ¡A la tu cuerpo, alegría, mamá! ¡A la tu cuerpo, alegría, mamá! ¡A la tu cuerpo, alegría! ¡A la tu cuerpo!